¿Érase una vez en Cuernavaca? Cuernavaca Doñavaca ¡Venga, no! ¡Cúbete lemejo! ¡Joder, no! ¡Venga, no! ¡No, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Hey! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Tos que llevas? ¡Qué! Los que llevas han pasado los tamales. La verdad es que me voy a saciar. 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 ¡Gracias! Continuando, 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 vamos a ver este recorrido, vamos a ver que es el día del quincenario, primer día del quincenario, 15 días de fiesta de la patrona, la Virgen de la Asunción, Santa María, Agua Catatán, y hoy vamos a hacer este recorrido, venimos de la calle Leiva, sobre lo nacional, para llegar a la iglesia, hay un tal kiosco, y para los mayores vamos que han sido aquí de los goguentes, Felicidades, porque han dado la comida, cuando se termina, este tradicional baile del goguenche, hay saludo para la señora María Lagunas, para Nicodemos, Les deseamos a ver, el baile del goguenche acaba algún día, antes, que el viernes dejé ceniza, mejor dicho, el... seis días antes, para ir a recibir la ceniza, la sagrada ceniza, y don Merindo, los goguenche invitando a las autoridades, en este momento estaba bailando el Tico, a ver si no hay divorcio del Tico, los dueños permanentes, no hay que admirar, lo bueno que si traen ganas de bailar, los goguenches, eh… no hay que ver, Gonzalo... ¿Cómo le dice, Gonzalo? ¡Rinfe Viejo! Érase una vez en Cuernavaca, 12 pueblos